Sí, buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Pastor, muchas gracias por comparecer para contestar a mi pregunta. Bueno, la pregunta es muy genérica. Tampoco queremos entrar en mucho detalle. Nos gustaría saber la idea que tiene la Comunidad de Madrid sobre la proliferación y dispersión en comunidades de diversa índole de servicios, que sobre todo se ubican en el mundo rural, que es el objeto precisamente de las competencias del comisionado. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Nosotros hemos hecho un somero análisis, sobre todo en algunas zonas, como es la Sierra Norte de Madrid, que usted conoce bastante bien, que agrupa a 44 municipios y tiene una serie de mancomunidades muy diversas. Hay una mancomunidad de servicios sociales, hay una mancomunidad de servicios Valle Norte del Lozoya, por ejemplo, que se encarga fundamentalmente de la recogida de residuos, pero también tiene competencias en materia turística. Hay también una mancomunidad de servicios de arquitectura y urbanismo, que agrupa una serie de municipios, que no son muchos menos que las otras. También hay una mancomunidad de servicios culturales de la Sierra Norte, hay una mancomunidad intermunicipal de la Sierra del Rincón, hay una mancomunidad de servicios en el Molar San Agustín de Guadalix y Guadalix de la Sierra, para temas de recogida de basuras, limpieza vía aérea, alcantarillado, etc. Hay una mancomunidad de servicios del Valle Medio del Lozoya, también que tiene competencias en mantenimiento de cascos urbanos, agentes medioambientales, también en materia de turismo. En fin, nos gustaría saber cómo valora el Gobierno a la Comunidad de Madrid esa dispersión, si les parece que eso es eficiente, si no sería mejor intentar incentivar que hubiera, por ejemplo, en la Sierra Norte madrileña una gran mancomunidad de servicios, que pudiera ser quizás el embrión de una futura integración voluntaria de los mismos, que yo creo que al final la Administración municipal es una administración mucho más lógica, y que podría prestar los servicios de una manera más eficiente y también con mayor transparencia y control político por parte de todos. ¿Cómo valoran, por ejemplo, que en materia de seguridad ciudadana, de policía local, no hay absolutamente ningún embrión ni iniciativa precisamente para prestar unos servicios de los que carecen esos pequeños municipios, porque sabe usted que no tienen policía local? ¿Y qué le parece, por ejemplo, que una infraestructura comarcal, frente a tanta dispersión de mancomunidades, una infraestructura comarcal como es el Matadero de Buitrago, por ejemplo, pues sin embargo, la Comunidad de Madrid ha considerado que depende de un solo ayuntamiento. Ya sé que el formato de pregunta para un tema tan amplio no es el más adecuado, pero yo lo que quería, más que entrar en este tipo de detalles, ya sé por qué se crean las mancomunidades, agradezco su sinceridad, son cazadoras de subvenciones, usted ha dicho, ¿no? Bueno, a mí es que me parece que todo eso no debería ser así. La Comunidad de Madrid pone mucho dinero en muchas mancomunidades, sobre todo en las de residuos, que no se ejecutan, por cierto, pero yo creo que, sinceramente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tendría que tener una estrategia para los municipios rurales y para la prestación conjunta de los servicios, ¿no? Si ustedes apuestan por las mancomunidades, pues deberían intentar que se fusionaran algunas, que fueran menos, y que de alguna manera prestaran los servicios que ahora mismo los pequeños ayuntamientos no pueden prestar por sí mismos, porque al final, si usted analiza las competencias de todas esas mancomunidades, abarcan competencias en materia de residuos, de limpieza, de alcantarillado, de servicios sociales, urbanismo, protección civil, obras públicas, animales abandonados, medio ambiente, pero no todas ellas los prestan, ni no todas las zonas, por ejemplo, de la Sierra Norte, reciben ese tipo de servicios por parte de las mancomunidades. Al final, ¿qué es lo que están los pequeños ayuntamientos demandando? Pues aquellos servicios de competencia local que no son capaces de prestar. Por eso yo creo que la Comunidad de Madrid tendría, en esa estrategia de revitalización de los municipios, tendría precisamente que intentar incentivar que se crearan mancomunidades de servicios generales, que integraran áreas concretas, por ejemplo, en el caso de la Sierra Norte, hay seis áreas muy amplias, y esto no está ocurriendo, ¿no? Y nos parece, además, que la mancomunidad, nosotros, sinceramente, lo hemos dicho siempre, las mancomunidades no nos gustan. Si tienen que ser un camino hacia una integración comarcal de carácter municipal de los municipios pequeños, nos parecería bien que se hiciera en esa línea, pero nosotros lo que creemos es que los municipios tienen que tener capacidad y suficiencia financiera para prestar sus servicios, y eso solamente se puede hacer a través de las integraciones voluntarias de municipios. El tema del matadero, ya terminó, señora presidenta, mire, es que se ha distorsionado. Lo que nació como un servicio de carácter comarcal se ha terminado convirtiendo en un servicio municipal, y eso no tiene sentido, y la Comunidad de Madrid está poniendo un dinero importante, y eso no arranca porque es un servicio de carácter comarcal, no municipal. Ustedes tendrían que reconducir este tema y volver otra vez a los orígenes de lo que fue esa infraestructura que presta servicio a una zona de la Sierra Norte que necesita el servicio del matadero y no solamente la zona del municipio de Buitrago, de Lozoya. Y el tema de policía local, ya sé que nos desborda, pero la situación del mundo rural y la falta de seguridad y de policía, incluso también de Guardia Civil, les debería hacer reflexionar para tomar medidas en este tema. En ocasión, haya contestado parte de lo que le preguntaba en la primera, que a lo mejor por falta de tiempo no lo ha podido hacer. Nosotros nos alegramos de que la Comunidad de Madrid esté trabajando para que se unifiquen las 14 mancomunidades de la Sierra Norte, que está claro, como ha dicho antes el señor Sánchez, que el mundo rural es mucho más que la Sierra Norte en Madrid. De hecho, la estrategia tiene tres zonas muy definidas, pero es cierto que la Sierra Norte es una zona muy compacta. Casi todos los ayuntamientos que están en esa área están dentro de la propia estrategia. Si uno se va a la zona oeste o a la zona oeste, hay una dispersión. En fin, la mancha de municipios afectados por la estrategia está mucho más difuminada y eso nos lleva a incidir en algo que ya dijimos en su comparecencia anterior. Nosotros no entendemos esto del límite de 2.500 habitantes para fijar los municipios beneficiarios de esa estrategia. ¿Por qué ese límite de 2.500? ¿Por qué Navala Gameya, por ejemplo, que estaba dentro de la estrategia, ya no está? ¿Por qué ahora tiene 2.600? ¿Y Villamanta, que tiene 2.501, que está bajando, está a punto de entrar? ¿Por qué si se queda en 2.500 ya entra y ahora que tiene 2.501, bueno, no sé si son datos oficiales 100%, pero vamos, son los que aparecen en Internet sobre la población de estos municipios, ¿no? Me gustaría una reflexión sobre esto. Nosotros en eso estamos totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que los municipios en riesgo de despoblación son también municipios, en fin, que ahora mismo tienen poblaciones muy superiores, ¿no? Como pueda ser Quijorna, Calso de los Vidrios, Perales de Tajuña, Valdilecha, son municipios que están en torno a los 3.000 habitantes, incluso municipios de 5.000 habitantes también están en riesgo de despoblación en un momento determinado. Yo creo que en esto ustedes tendrían que reformular la estrategia y yo creo que hacer una estrategia de revitalización de los municipios rurales en general, pero no de menos de 2.500 habitantes. Se lo digo como consejo y porque en la comisión de estudio, que, por cierto, hemos creado una comisión de estudio, que ustedes además la propuesta la tenían en la estrategia, fue iniciativa del Partido Popular, va a empezar sus trabajos ya dentro de poco. Yo creo que vamos a tener tiempo de hablar en profundidad sobre estos temas, también sobre la propia ejecución de la estrategia que ustedes han planteado. En fin, nosotros, sobre su estrategia, nos parece que es un tanto marketing. A mí cuando un proyecto, una medida, una estrategia tiene 60 o 100 medidas, a mí eso ya me huele mal. No sé por qué tienen que ser 100 y no pueden ser 98, o 75, o 152, no lo sé. Y si luego ya uno analiza un poquito el contenido, pues muchas de esas medidas son medidas de carácter general para toda la Comunidad de Madrid, para todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que ustedes han aprovechado para rellenarlas y decir que así ya tenemos, en vez de 60, 100 medidas. Esto, sobre todo en las medidas fiscales, es donde se ve todo esto de una manera mucho más clara. Pero bueno, por no dispersarme, quería tocar algunos temas que me interesan. El tema de la situación de seguridad en el mundo rural, a mí me parece que este es un tema que se tendrían ustedes que tomar en serio. Ya sé que hay impedimentos normativos para tomar determinadas medidas desde la Comunidad de Madrid, pero a nosotros nos parece que comarcalizar la policía local sería una buena iniciativa. Y si para eso ustedes tienen que promover reformas normativas en la ley de policía local de la Comunidad de Madrid, o en la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o la ley de policía local a nivel nacional, háganlo. O busquen fórmulas intermedias para conseguir este objetivo. Porque el mundo rural está absolutamente abandonado ahora mismo de policía. Bueno, usted y algunos pequeños ayuntamientos en la Sierra Norte, usted lo conoce bien, pero en fin, tenemos una situación en el Valle del Lozoya, Rascafría, tiene un policía local que se va a jubilar dentro de poco. Buitrago no tiene policía local. Quiere llegar a un convenio con la Guardia Civil para intentar financiar con ellos que presten una mayor vigilancia y protección a sus vecinos. Pero en fin, la Guardia Civil tiene al final unas medidas globales y conjuntas. Usted sabe que en esa zona de la Sierra Norte hay tres cuarteles. Cuando hay uno de guardia, tiene que cubrir una extensión, en fin, enorme de terreno. Y bueno, la situación de falta de seguridad en el mundo local, yo creo que, y en el mundo rural, es patente. Nosotros ya lo hemos dicho en alguna ocasión. A nosotros el tema este de las VESCAM... Señor Enrique de Luna. Sí, ya termino. No nos gustó nunca. Pero reconviértanlo, porque a lo mejor las VESCAM pueden servir precisamente para crear esas unidades comarcales de policía local y que para, por lo menos, las zonas rurales de la Comunidad de Madrid tengan unos servicios de policía que ahora mismo no tienen. Y eso es una grave carencia y déficit que tienen ahora mismo las corporaciones locales. Y municipalicen la comarca. De verdad. Ese es el objetivo. Muchísimas gracias, señor Enrique de Luna. Está bien que unifiquen las mancomunidades, pero el objetivo tiene que ser municipalizar la comarca. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señor Pastor, a nosotros nos alegra que el Gobierno de la Comunidad de Madrid nos haga caso en las cosas que vamos diciendo y que ustedes vayan incorporándolas a su discurso. Cuando estamos hablando de la comarcalización, pues nos encanta escucharle que hay que trabajar en esa línea. Cuando hablamos de integrar las mancomunidades dispersas, precisamente utilizando la comarca, pues nos parece que nos están haciendo caso y nos alegran. Yo creo que la estrategia de revitalización, el Consejo de Leroy, es que le den más una visión comarcal que municipal. Porque si no caemos en el absurdo de que un municipio, porque baje o suba, entre o salga de esa estrategia. Y eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y yo estoy convencido que usted está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Yo creo que la estrategia tiene mucho marketing y pocas nueces. Y lo importante son las nueces. Y usted, que ha sido alcalde, lo sabe perfectamente. Está muy bien mejorar los servicios básicos y en eso estamos de acuerdo todos, pero eso no es la clave. La clave es crear actividad económica vinculada al mundo rural y al territorio. Esa es la clave. Si no creamos eso, no se va a revitalizar absolutamente nada. El turismo de fin de semana está muy bien, las segundas residencias están muy bien en el mundo rural. Por cierto, si se abriera la hospedería del Paular, que está cerrada, pues esa comarca y esa zona de rasca fría ganaría mucho. Pero lo importante es crear tejido económico y empresarial vinculado al sector agrícola, ganadero, forestal, cinegético, turístico, de naturaleza y de ocio. Eso es lo que hay que conseguir en el mundo rural. No tiene ningún sentido que el 75% de los fondos FEDER de desarrollo rural vaya destinado a una industria agroalimentaria que no está vinculada al mundo rural. No tiene ningún sentido. Pues eso está pasando. El otro día el director general de Agricultura en la comisión nos lo dijo. Abrir el matadero de buitrago es muy importante, pero si no tiene una visión comarcal y la gestión es municipal, pues seguramente esto no va a funcionar. Y por supuesto que nosotros desde esa visión comarcal que defendemos desde Vox defendemos precisamente esas integraciones voluntarias de municipios en el ámbito comarcal. Yo creo que si municipalizamos la comarca en muchas zonas de la Comunidad de Madrid seguramente tendremos áreas, municipios de mayor capacidad de gestión de servicios públicos, con mayor capacidad financiera, con mayor capacidad de prestación de servicios a sus ciudadanos, que eso es lo importante al final y los ayuntamientos no tendrán, los pequeños ayuntamientos no tendrán que ser entidades dependientes de, no voy a decir de la caridad del gobierno regional, pero en fin, de las ayudas, de las subvenciones, de todo este tipo de cosas, porque tendrán mucha capacidad de prestar sus propios servicios. Y el tema de policía local, y ya termino, es competencia también de la Comunidad de Madrid, porque si no, ¿por qué tenemos las VESCAM? Ya sé que la Guardia Civil es competencia del Estado, pero las VESCAM y la policía local es competencia municipal y ahí podemos hacer mucho porque, en cuanto a policía local, el mundo rural está absolutamente abandonado. Y yo creo que esa es una asignatura pendiente que tiene el gobierno de la Comunidad de Madrid. Buenos días, señor presidente de la Federación Madrileña de Municipios y alcalde de Arganda. Agradecemos su comparecencia desde el Grupo Parlamentario Vox. Y, bueno, si me gustaría comentar algunas cosas sobre los temas que usted ha planteado y qué había dicho. Bueno, lo primero, he echado en falta una reivindicación de mayor calado o alguna reivindicación, porque no ha hecho ninguna, al Gobierno de la Nación. Usted sabe que los ayuntamientos, yo he sido muchos años concejal, la administración que de alguna manera regula la actividad municipal y de quien dependen los ayuntamientos es el Gobierno de España, no el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es cierto, y usted en eso tiene razón, que las competencias como antigua diputación provincial, la Comunidad de Madrid no las ejerce o las ejerce de una manera muy deficiente desde nuestro punto de vista. Nosotros en eso siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos planteado desde Vox. Pero, en fin, esta jugada de intentar quedarse con el superávit de todas las corporaciones locales de España por parte del Gobierno de la Nación para financiar esta crisis, eso ha sido una jugada que ha salido mal, afortunadamente, pero, en fin, alguna crítica por su parte me hubiera gustado escuchar al respecto. Sobre los temas de la Comunidad de Madrid a los que usted se ha referido, pues mire, lo he dicho antes, mire si nosotros añoramos la antigua diputación provincial y reclamamos un mejor que la Comunidad de Madrid desempeñe esas competencias, que nos gustaría que la Comunidad de Madrid y la Asamblea de Madrid se convirtiera en la antigua diputación provincial, eso es lo que nos gustaría y que usted, a lo mejor, estuviera sentado aquí como diputado provincial en representación de su municipio, ¿no? Pero, en fin, esto ya sabemos que tardará mucho, pero poco a poco los ciudadanos cada vez se están dando cuenta que las comunidades autónomas son un problema, no una solución en muchas cosas y esta crisis sí que está sacando esas vergüenzas a relucir, ¿no? Porque, en fin, para transportar féretros a otras comunidades autónomas sí nos ponemos de acuerdo, pero para trasladar enfermos para eso no somos capaces, ¿no? Y en Europa hay países que entre ellos sí que están haciendo esa colaboración. O sea que el problema de las comunidades autónomas lo están creando las propias comunidades autónomas, ¿no? Y eso al final pues los ciudadanos lo están viendo cada vez más. Pero, en fin, no me quiero distraer mucho de los temas que usted ha planteado. Nosotros en el tema del PIR hemos sido siempre muy críticos. Nosotros consideramos que el PIR debería estar destinado a los pequeños municipios de la Comunidad de Madrid. Nosotros no creemos que un ayuntamiento, en fin, como Móstoles, como Alcalá, como Madrid, que está expresamente excluido del PIR, necesiten un plan regional de inversiones. Para eso están los propios ayuntamientos, tienen capacidad financiera, los ayuntamientos, afortunadamente, están bastante saneados gracias al señor Montoro, eso hay que decirlo, y, por tanto, es a los pequeños a los que hay que ayudar en base a esas antiguas competencias como diputación provincial. Y en el tema de las VESCAM, pues le digo lo mismo, esto fue un error. Y como fue un error, meterse en este charco de las VESCAM y de financiar una competencia de policía local de los ayuntamientos, en todo caso, había que haber ayudado a los pequeños ayuntamientos que no tienen policía local a tenerla, que eso es lo que tendría que hacer las VESCAM, pues ahora la Comunidad de Madrid no sabe cómo salir de esto y entonces pasamos del convenio a la subvención y a ver cuándo cancelamos este tema. Es un problema que se ha creado, hay unos derechos adquiridos, nosotros no decimos que no los haya, pero, en fin, esto fue un error y lo que mal empieza, pues mal acaba, ¿no? Y en el tema de los residuos, pues yo estoy de acuerdo con usted, usted le llama una mancomunidad única, no lo sé cuál es, si tiene que ser un consorcio, pero está claro que la Comunidad de Madrid se ha lavado las manos, mejor dicho, en el tema de los residuos, dejando en manos de los ayuntamientos y de unas mancomunidades que no funcionan porque tienen intereses distintos y porque los ayuntamientos muchas veces pues no tienen, al final, esa prioridad en un momento determinado y esa visión superior tanto desde el Gobierno de la Nación como de la Comunidad Autónoma debería llevar a crear a lo mejor un consorcio, un ente que permitiera coordinar las políticas de residuos en toda la Comunidad de Madrid como en los temas de emergencias y bomberos, debería ser también y en buena medida ya existe, la Comunidad de Madrid sí gestiona los servicios de emergencias conveniados con algunos ayuntamientos o con muchos ayuntamientos o como pasa con el tema del agua que es una competencia municipal y tenemos el canal de Isabel II, es que una cosa sea competencia municipal no significa que no debamos decidir que se gestione coordinadamente a un nivel superior para ser más eficientes, yo creo que eso tendría que ser así y luego pues para terminar decirle que no le he oído nada de las competencias duplicadas que para nosotros es un problema tremendo entre la comunidad y los ayuntamientos sobre todo con Madrid Capital donde prácticamente todos los servicios se prestan indistintamente por el ayuntamiento y por la Comunidad de Madrid me da igual que sean temas de servicios sociales de vivienda, de cultura, de deportes, todo eso hay que resolverlo porque es un pozo de ineficiencia y la federación pues debería estar también en estos temas pero ya sé que a la izquierda como considera que es la administración más cercana y todo el mundo llama su ventanilla el ayuntamiento tiene que ser el proveedor universal de servicios eso para nosotros es un error y ya termino señora presidenta me hubiera gustado también que hubiera dado cuenta brevemente de cómo ha utilizado la federación madrileña la subvención de 490.000 euros que recibe la Comunidad de Madrid porque esa subvención sí la recibe muchas gracias muchas gracias a continuación en representación de